No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos ¿A qué mejor te pagó? No te importó mi cariño Ni el juramento de amor Hermosa flor de un día Quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza ¿Cuánto, cuánto ha de durar? No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Mentira nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Que sufriré Sin tu falso amor Y vivir Y vivir Sin tu amor No, ya no quiero quererte más No, ya no quiero quererte más No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos ¿A qué mejor te pagó? No te importó mi cariño Ni el juramento de amor Hermosa flor de un día Quizás tú quieras mentir Quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza Cuánto, cuánto ha de durar No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Mentira nada más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Y vivir No, ya no quiero quererte más Jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Y vivir Sin tu amor Estoy mejor sin tu amor